¿Qué es el derrame de petróleo? Porque ya se mató vida ahí, vida silvestre, o por lo menos vida marina. Está Romy Chan con nosotros, abogada penalista. ¿Cómo estás, Romy? Qué gusto. Hola. Hola, Jaime. ¿Qué tal? Mira, a ver, el procurador, comencemos por el procurador. Según el ministro del Ambiente, ha iniciado acciones legales contra Repsol. ¿Hasta dónde puede llegar esta acción legal o estas acciones legales? Si acaso lo que se habla es que le podría quitar la licencia o el permiso para operar. Bueno, sí, porque en realidad existen medidas administrativas, civiles y también penales que la empresa puede afrontar y en los tres frentes existen, por supuesto, siempre las sanciones más graves, que son la suspensión de actividades, temporal o permanente. Temporal o permanente. ¿No? Así es. Todo va a depender de lo que se vaya encontrando a lo largo de las investigaciones. Exacto. Pero dada la gravedad de la situación, que además es una gravedad que va escalando, ¿no? Conforme van pasando los días, de pronto vamos viendo más animales muertos, peces muertos, vida, fauna muerta, el daño ecológico es atroz. Ya los expertos hablan de que el petróleo está entrando en el subsuelo, entonces eso es mucho más difícil de recomponer. Pero, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso? Porque las batallas legales suelen ser largas y mientras tanto la responsabilidad no se ve. Solo se han visto canastas hasta ahora, ¿no? Así es. Yo creo que lo primero es lo más importante, que es acelerar el proceso de recuperación. El tema de la limpieza. Sabemos, por supuesto, que esto en 10 días es imposible de solucionar de manera definitiva, ¿no? Pero sí tiene que haber un horizonte y un plan que permita una recuperación de la zona. Y la verdad, Jaime, yo creo que hasta ahora no hemos visto, por lo menos no se ha hecho público, un plan contundente, concreto, que realmente nos muestre que va a haber una recuperación de la zona. Y eso es lo primero, la limpieza. De manera paralela, por supuesto, tendrían que venir las responsabilidades. De hecho, a nivel penal, ya el Ministerio Público inició una investigación por el delito de contaminación ambiental. Y ahí, ojo, a veces nos concentramos en el tema de Repsol, pero también tenemos que observar que tal vez no son los únicos responsables. Tenemos también un buque, una empresa que es la que, de alguna manera, realiza toda la parte logística operativa. Hay varias empresas vinculadas, no depende nada más de Repsol. Y la fiscalía tiene que ir por cada una de ellas, desde el momento en el que, o sea, desde antes de que se generara el accidente, hasta lo que ocurrió después, que fue una noticia inexacta, por no decir falsa, respecto a mí que había sido algo pequeño, concreto. Dos metros cuadrados, el tamaño de tu baño y el mío. Y eso, ¿no? Dos metros cuadrados, claro. Eso fue terrible. Mientras te escuchaba, te prestaba mucha atención, pero estaba tratando de encontrar aquí en el comunicado de Repsol, el último de hoy, la palabra responsabilidad no aparece. Entonces, la empresa no reconoce su responsabilidad. Estamos en problemas, ¿no? Y lo han venido diciendo, ¿no? A lo largo de algunas entrevistas, que primero le echaron la culpa al tema del volcán, al tema del oleaje, que no se advirtió por la marina. Pero lo cierto es que han salido testimonios, un testimonio bastante revelador, respecto a que no hubo ningún tema de oleaje y que el mar estuvo muy calmo. Y aparentemente esa no habría sido la razón. Y ojo, que aquí lo que hay que verificar es que realmente la empresa haya contado con una infraestructura adecuada que evitara un daño de esta naturaleza y que además contara con un plan de contingencia, porque esa es la obligación de una empresa que sabe que maneja una fuente de peligro latente como es el tema del petróleo. Si eso no existe, sí se pueden generar, por supuesto, responsabilidades civiles, penales y administrativas. Eso, eso justamente quería abordar a continuación, las responsabilidades civiles. A ver, mira, tenemos la playa, el mar, los peces, las nutrias, toda la vida, digamos, del ecosistema que se ha vulnerado. Aquí en este comunicado que no mencionan la palabra responsabilidad, no pues, no la menciono, dice que ha intensificado su colaboración con el Parque de las Leyendas. Bueno, pero hay un primer paquete de responsabilidades civiles, digamos, porque hay que reparar todo. Yo entiendo que retrotraerlo hasta el estado anterior de cosas, eso así debería ser. Pero de ahí tienes todo un bolsón social que ha sido destruido porque los pescadores estaban esperando estas fechas porque es temporada alta, porque venden más pescado, porque la gente va a comer ceviche, porque la gente va a veranear el turismo interno. Y sigo, y sigo, y sigo. Y hay familias, miles de familias que dependían de esas economías que se han visto simplemente afectados. Y el consumo de pescado también. Entonces, sigo, y sigo, y sigo, y la lista es larguísima. Entonces, aquí una responsabilidad civil es sin duda enorme. ¿De cuánto estamos hablando? Es incalculable. Yo creo que es incalculable y ahí las cifras establecidas en nuestras normas se quedan cortas. A nivel administrativo, por ahí, el ministro del Ambiente salió a decir que más o menos el tope en la sanción podría ascender hasta 30.000 unidades impositivas tributarias, que en términos económicos significa 138 millones de soles. Ojo, a nivel administrativo. Yo creo que la verdad, si bien el monto nos puede parecer grande, es un monto que, como tú bien señalas, se queda pequeño frente al daño realizado. Y lo mismo nos pasa a nivel penal. A nivel penal, una consecuencia, una sanción, de alguna manera, contra las empresas que hayan realizado estos actos, básicamente puede llegar a las 500 UITs. Y claro, 500 UITs es menos aún que la indemnización civil que se podría generar. Pero bueno, lamentablemente es lo que nuestro marco normativo manda. Y yo creo que aquí, por eso lo decía, más allá del pago de estas reparaciones, lo que el Estado tiene que priorizar definitivamente, y en lo que sí no puede haber transacción, ni tampoco ahorro alguno, es en la inversión que las empresas tengan que hacer para recuperar la zona. Claro. Porque eso no tiene nada que ver con las multas que tengan que pagar. Eso es algo que, caramba, tenemos derecho a que se invierta para poder reparar el daño causado. Claro. Porque, claro, cuando escucha a uno al ministro del Ambiente, que anda en problemas, por cierto, en el Congreso, pero ese es otro tema, dice, le estamos pisando los talones. O sea, ¿es exacto eso? Digamos, en términos legales, ¿no? Porque estamos pisando los talones, o sea, como que ahorita ya lo... Uy, va a reparar todo. ¿Así es tan fácil? Si así fuera, imagínate, no diríamos que hay impacto ambiental, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente eso implica un desconocimiento grande de la real magnitud del problema. Ajá. No hay monto económico alguno que sirva realmente para indemnizar a todas las familias que se han visto perjudicadas. Y ojo, que no solamente desde el punto de vista económico, sino también quienes viven en la zona, que también se han manifestado. También le han dicho a la empresa, oye, ¿y en qué momento nos vas a ayudar? Porque los que viven en Ancón, los que viven en Ventanilla, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y sobre eso la empresa no ha dicho nada. Entonces, por eso yo creo que es necesaria la conformación de un equipo multidisciplinario de parte del Estado que cubra todos los frentes y que realmente refleje avances. Y lo primero, Jaime, es cuál es el plan de recuperación que se va a seguir. Exacto. ¿Cuáles son los plazos, las fechas? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que la empresa va a hacer para invertir? ¿Va a contratar empresas de fuera? ¿Existen empresas de fuera que ayudan en la limpieza del petróleo? Las hay, las hay, por supuesto. Claro. ¿A cuántas han convocado? ¿Van a convocar alguna? ¿Le están exigiendo que contrate esas entidades especializadas? No, entonces, yo la verdad, sobre eso no veo un tema concreto. No, 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 pues, mira, por lo menos en este último comunicado no hablan de una empresa, ¿no? Y además qué lamentables esas escenas, hay que repetirlo, hay que decirlo, esas escenas de los primeros días con recogedores, parecía una burla, ¿no? Parecía una burla. Qué horror. Exacto. Qué horror. Romy Chan es abogada penalista y siempre es un gusto tenerla por aquí comentando las consecuencias legales que deberá enfrentar en poco y ya la empresa Repsol. Y hay otras empresas también, ciertamente, pero quien administra la refinería de la Pampilla y administra el petróleo allí es Repsol. Gracias, Romy. Un gusto y que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Vamos a la pausa y vamos a regresar con este tema que, ojo, preocupa porque viene de un congresista de Con mis hijos no te metas. No por nada más que está proponiendo que se plantee la obligatoriedad de la consulta a padres y madres de familia sobre los contenidos de los materiales educativos y del currículo escolar. Ellos tienen una obsesión con el sexo, cómo le van a enseñar esas cosas a los niños, eso es un tema de casa. Ya saben ustedes el discurso conservador. Pero ¿así funciona? ¿Así funciona? Bueno, se lo vamos a preguntar al exministro de Educación, Ricardo Cuenca, porque nada está dicho.